hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos vamos voy a hacer unas plataninas dulces aquí tengo tres plátanos ahí está mi sartén en el fuego ya está calentando luego echar aceite bolotes le tengo ahorita por eso está algo así con bastante humo y vamos a agregarle aceite y vamos a empezar a hacer nuestras plataninas dulces vamos a dejar que caliente bien para que pueda así no consumir demasiado aceite en nuestras plataninas hay bastante humo ahorita vamos a empezar a hacer las plataninas planchita que nos va a servir para poder rodajear las plataninas bueno vamos a empezar con las plataninas ya peleé estos vamos a pelar el último solo le hacemos un rayoncito ahí y ahí está con cuchillo no sale muy bien sale muy muy panzón a las plataninas entonces voy a prestarle esto a lupita y ahorita voy a hacer esto solo se hace así para abajo vamos a ver vamos a ver ah no me sale bien vamos a ver aquí tiene unos pequeñitos tornillos que hay que graduarle para que salga bien la platanina ahí está uy pero está muy maduro el plátano pero ya ven ya chilló nuestra sartén uy si que están bien aguados vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuánto voy a lograr sacar porque está muy aguado ya está mi amor ahí está Marisol atrás de cámaras acaba de caer se andaba jugando y se cayó pero ya la van a contemplar la van a ver una de su platanina a ellos les gusta Santiago y Mereza les gusta uy ver hasta yo pensé que estaban de buen punto pero con al plátano se le tiene que hacer fuerza para que pase que querés un trocito de plátano vale vamos a darle un trocito de plátano para el sol tiene mami venga a Marisol le gusta comerse el plátano crudo o cocido como sea se lo come bien atol también ahí le tengo su olla de atolito uy 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 no me va a funcionar siento que mejor me va a quedar con cuchillo fuerte así con eso se le hace mucha presión hace días pero verdes pero las verdes si quedaron hermosas quedaron no las grabes a ver que ratito las grabo que es ahí están nuestros platanitos en la sartén yo pensé que se me iban a salir pensaba hacer plataninas así bien doraditas pero como que el plátano ya está un poquito más durito pasado de maduro y pues ahorita lo empecé a hacer con cuchillo porque las que hice con como se llaman están delgaditas pero no no pude hacer más entonces vamos haciendo solo así los platanitos fritos vamos a ver a quienes se le antojan unos platanitos fritos pueden acompañarlos con crema con quesito con frijoles colados así para la cena hacemos platanitos o ahorita estoy haciendo porque los niños quieren entonces a ellos les gusta comer mucho el plátano cocido asado o frito para comerlo así con cafecito entonces como acá ha estado algo nubladito está lloviendo entonces el nene me estaba Santiago me estaba diciendo que si le hacía platanitos fritos entonces por eso yo estoy acá haciéndolos y aprovecho y comparto un poquito con ustedes vamos a hacer nuestros platanitos fritos vamos a ver con cuchillo es algo difícil no es como hacerlo con un rastrador ese pero salen buenos siempre aquí está aquí está lo más delgado que se pueda porque si los hacemos muy gruesos cuesta que se cozan y consumen demasiado aceite entonces lo hacemos lo más delgado posible para que así se cuezan luego y no nos dejen nada de aceite ya van a estar listos nuestros platanitos les mando saludos a todos los que han comentado gracias a todos gracias a Dios un día más Dios nos ha regalado un día más de vida y por eso hay que estar agradecidos con esto voy a consentir los nenes con sus con su lunch favorito plátanos fritos a ellos les encantan los plátanos a todos voy a hacerlo rapidito para que así cuando los llame ellos puedan venir y ya está listo todo ahí están vean ya casi van a estar bueno no aquí están los los fatojos ahí está santiaguito ya los llame hasta ahorita que ya el plátano ya está más helado que caliente para que ellos puedan comer no mi amor para ti vas a caer te vas a echarle plátano a mareson miren como quedaron nuestros platanitos esta es la azúcar pero no hay la boca no hay la boca están los platanitos maduros no 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 vamos a servirle a santiaguito la mano vas a lavar la mano ya te la lave mi amor te la vuelvo a lavar no va espérese no se baje porque se va a mojar ahí está ahí está el de santiaguito ahí está el de marisol marisol dice que se quiere volver a lavar las manos mamá ya con azúcar no los plátanos son maduros ay vamos a lavar la manita otra vez cómale marisolita yo creo que con esto nos despedimos venite mamita a sacar la mano vamos a sacar la mano a la marisol hola princesa esta me echó otro coman ah eso es una de la marisol no me salieron las plataninas estaba muy maduro el plátano ahí está la lupita está muy maduro sí es que es cuando nomás comienzan maduras sí sí se sienten duros pero como se le echa fuerza no me salieron bueno entonces con esto los dejo amigos y esperamos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima dios los bendiga a todos esta santiaguito plátano frito para los patajos marisol yo chau